1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Soy todo lo que ya fueron en un tiempo mis ancestros Tengo con una mochila de las vidas que me habitan Me conviven las miserias y también todas las fiestas De mis padres, mis abuelos, soy feliz parte de ellos Soy también mi propia esencia, soy ese que nadie ha sido Energía vibrando mi voz que me calma, mi mente que no parará Energía vibrando mi voz que me calma, mi cuerpo girando Pienso amar todas mis taras Por si acaso no se marchan, para qué voy a negarlo Forman parte del regalo Pero donde pongo el grito, donde pongo mi latido Es acá donde soy nuevo, es el sol que llevo dentro Llevo la luz de mi color, ese color que me hace dueño Energía vibrando mi voz que me calma, mi mente que no parará Energía vibrando mi voz que me calma, mi cuerpo Energía vibrando mi voz que me calma, mi mente que no parará Energía vibrando mi voz que me calma, mi cuerpo Girando 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 Mimí, 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 M ¡Gracias!